Los gallinazos sin plumas Temas, la explotación, la falta de vivienda, la miseria, la indiferencia, el pesimismo Personajes, el cerdo Pascual, Don Santos, Efraín, Enrique, el perro Pedro A ver muchachos, el cuento se inicia con una descripción de la ciudad En medio de un clima muy frío, invierno, cielo gris, humedad La gente es, salen de sus casas para irse al trabajo Todos son violentos, legañosos muchos Algunos miembros de la baja policía Que ya están llegando para recoger la basura En fin, algunas monjitas Que ingresan a sus conventos O sea, la ciudad Chicos, ¿cuál es la imagen que Ribeiro tiene de la ciudad? Y te lo digo con esta expresión La gigantesca mandíbula Recuerda que hay otros autores del 50 Que llaman a Lima el monstruo del millón de cabezas Ribeiro la llamará la gigantesca mandíbula En una zona marginal, fea, muy fea De Lima Se ha levantado un corralón A base, ¿no? De cartón, de lata De madera, ¿sí? En este corralón vive Don Santos Un viejo con pata de palo Y sus dos nietos Enrique y Efraín Tienen un cerdo Llamado Pascual Viven cerca al muladar El muladar es pues donde se echa la basura, ¿no? El viejo Tiene esperanzas en el cerdo ¿Esperanzas de qué? De salir de la miseria De salir de ese estado Ya paupérrimo Porque lo va a vender, pues Entonces Tiene que engordarlo O sea, cebarlo, ¿no? Efraín y Enrique A traer comida para Pascual Tenemos que alimentar a este chancho Efraín y Enrique Irán a traer comida para Pascual Justamente del muladar Cada uno con su cubo Los niños Ágiles Llenan Cada uno Sus cubos Rebosantes Están los cubos Pascual se va a banquetear Pero los niños aprovechan un momento Para quedarse a jugar Como gallinazos Uno de ellos Le gustaba Coleccionar cajitas de medicina Y alucinaban que eran Carritos de juguete Otro Tirar piedras al mar Con elásticos ¿No? Que sacaba de la basura Y los niños volvían, chicos Después de su faena Al corralón Buena faena, muchachos Buena faena Toda la comida para Pascual El cerdo era gruñón Eso ponía los pelos de punta Al viejo don Santos Muchachos Esta faena Tenemos que repetirla Cada dos Dos veces a la semana Los niños, chicos Iban descalzos Con un ropaje Que no le hacía frente Al frío En otra faena Uno de los niños Efraín Pisa vidrio ¿Ya? Entonces su hermanito Lo va a llevar De a poco Mientras va llevando Los cubos Llegan al corralón Más comida Para el cerdo Pascual El viejo Se ha molestado Está granuja Va a estar tirado Todo el tiempo Por su herida En el pie Pues si no trabaja No va a comer El viejo Muchachos Mostraba Siempre Su lado Más negro Más oscuro Frente a los niños Enrique Tendrás entonces Que doblar Tus esfuerzos Tú llevarás El cubo De tu hermano Porque Pascual No puede dejar De comer Y los niños Sí Chicos Sale Enrique En otro momento Y llena los cubos Cuando él estaba yendo Al corralón Un perro Le seguía El niño le dice Mi abuelo No te querrá El viejo No te querrá No me sigas Y el perro Luego el niño Dijo Pero Te puedo llevar A casa Y puedes hacer Compañía A mi hermanito A Efraín Que está delicadito ¿Sí o no? Bien Vamos Sígueme Pedro De arranque Le puso nombre El viejo Como tardara El niño Estaba desesperado Ahí ¿no? Hasta que lo Lo ve Entonces ¿Qué? Vine con compañía ¿Cómo Enrique? Una boca más No me entre ese perro Pero abuelo No me entre ese perro Abuelito Ahí están los cubos De Pascual Si Pedro no entra Yo tampoco El perro se escudaba En las piernas Del niño Entonces el viejo Ah astuto Si él no entra Entonces ¿Quién le va a traer comida Para Pascual? Se quedó callado El niño Conocía al viejo Sabía que el silencio Sabía que el silencio Del viejo Equivalía A consentimiento Uf El niño entra Con el perro Muchachos El pie de Efraín Estaba Hinchado Le latía De dolor Efraín Mira Un amiguito Pedro Dale la patita Hola Esa causa Y Efraín Se sintió mejor En la compañía De Pedro Chicos Pasaban los días Días bastantes Tensos Dentro del corralón Incluso Enrique Se resfrió Ya no salía A recoger basura Para Pascual El viejo Intentó Llevar Los cubos Al muladar Pero el viejo No era ágil A las justas Medio cubo Y nada más Entonces muchachos El viejo Se amargó El viejo Renegaba El cerdo Gruñía Era un clima De opresión Muchachos Para todos Y te voy a decir algo ¿Sabes quién es El que en realidad Oprimía? Te das cuenta Seguramente El cerdo Todo giraba En torno A él El viejo Desesperado Una mañana Casi Pega a los niños Con su bastón Enrique dijo Yo voy a salir Abuelito Sale pues A traer basura Para Pascual Cuando retorna Ve al viejo Medio sospechoso Escondiendo el bastón Por algo será Dejó la comida Para Pascual Entra y le pregunta Efraín ¿Dónde está Pedro? No sé No sé Cuando tú saliste A traer basura Él te siguió No Pero no ha ido Conmigo Voy a preguntarle Al viejo Así chicos Fue a preguntarle Al viejo Abuelito Pedro Muchachos Pedro Había sido Asesinado Por el viejo Corazón Escondía el bastón Que tenía Huellas de sangre Y lo había echado Al chiquero Para que Pascual Se lo devore El niño lloró Sniff Sniff El niño Empujó al viejo Ya no pudo más Muchachos El viejo Se fue al chiquero Se cae Enrique va corriendo Donde Efraín Vamos Levántate hermano Ven Vamos Apóyate en mí ¿A dónde? Y el viejo Vamos Por eso Antes que el viejo Levante Vámonos hermano Entonces Los niños salen Del corralón Donde les espera La gigantesca Mandíbula O sea La ciudad ¿Sabes Cómo termina El cuento Chicos? Desde el chiquero Salía el rumor De una batalla Repito Desde el chiquero Salía el rumor De una batalla Así termina el cuento Aquí hay varias cosas Que decir chicos Uno No se demuestra La muerte del viejo Cuidado Desde el chiquero Se oía el rumor De una batalla Lo que si podemos Suponer Es que hay una pelea Entre el viejo Y el cerdo Que el cerdo Lo podría Devorar Por supuesto Pero no demuestra La muerte del viejo Y otra es que La ciudad Los espera ¿Qué futuro Tienen Los niños? Un futuro Incierto Desesperanzador Por eso Pesimista Interpretando Jóvenes El cerdo Será El protagonista De este cuento Porque ya sabes Todo gira en torno A él El cerdo Representa La propia ciudad Que devora Y las víctimas Son todos Hasta el perro Pobrecito Víctima Entonces Si vamos A los temas La explotación Está clara No El viejo A los nietos La falta De vivienda Ellos viven En un corralón En una zona Marginal La miseria Indudable Muchachos No hay money No hay money Es una Gente Que vive No Sin sintonía Ni voz La indiferencia Claro O sea Ribeiro El autor Ribeiro Ve en ellos Personas También Claro Porque No se les ve así ¿No? Seres marginales La sociedad Ni los mira Ni le interesa No habla No habla de ellos La indiferencia ¿No? Y el pesimismo El futuro incierto De los niños ¿Ok? Chicos Este cuento Entonces Los gallinazos Sin plumas Representa Muy bien Toda esa Faceta ¿No? De los marginales De ese entonces Esos que viven Sin sintonía Ni voz Y que Ribeiro Los retrata Ok chicos Eso ha sido El resumen Entonces De los gallinazos Sin plumas ¡Gracias!